Soy amado De nuevo, ¿cuánto no creen en esta palabra? Aleluya, así lo dice la palabra de Dios Somos hijos de Dios y somos amados de Dios Porque de tal manera te amo Dios Que ha mandado a su Hijo Unigénito Y dice la palabra muy amada, dice la palabra de Dios Amén Usted no es cualquier persona, usted es un amado, es un amado de Dios Aleluya Y por lo tanto tenemos esa libertad, ¿verdad? Y cuando nosotros sabemos que somos amados de Dios Dice, podemos sentirlo Yo no sé si usted alguna vez lo ha sentido Pero si no, pídale a Dios poder sentirlo Amén Aleluya, gloria a Dios Vamos a hacerlo a través de esta balanza que dice así Gloria a Dios, el Señor Usted para que vaya con las manos Eso Aplausos a Dios, hermanos, a Dios No se caeran Y yo le digo esa hermosa mano para su Hijo Unigénito Aleluya Gracias, Señor Jesús Gracias, Señorías Aplausos a Dios Aplausos a Dios Aplausos a Dios Aplausos te Aplausos a Dios Aplausos a Dios Hoy puedo avanzar con libertad Porque soy un amado Porque soy un amado Hay libertad en casa Hay libertad en casa Hay libertad Hay libertad Hay libertad en casa Hay libertad en casa Hay libertad Hay libertad Hoy puedo avanzar con libertad Porque soy un amado Porque soy un amado Hoy puedo avanzar con libertad Porque soy un amado Porque soy un amado Hoy puedo avanzar con libertad Hay sanidad en la casa de Dios Hay sanidad en la casa de Dios Hay sanidad 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 Solo es un día, y cuandoама es tu corazón Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Si hay libertad en la casa de Dios ondletol duasa el mal el lindo! el lindo por vosque aqueble tu vez Dios site donde es la paz hay sanidad me emblaza a Dios hay sanidad me emblaza a Dios hay sanidad hay sanidad hay sanidad me emblaza a Dios En sanidad de la casa de Dios En sanidad En sanidad Gloria a Dios Pablo Greger y me pueden salir de su casa Gloria sea a Dios con Dios No hay cosa más linda hermanos que cantarle con libertad a nuestro Dios Aleluya Dios es maravilloso Y para siempre en su misericordia Dios es bueno, Gloria a Dios Aleluya Acompáñanos en este ritmo, Gloria sea al Señor Aleluya, vamos a seguir alabando A nuestro Dios maravilloso Aleluya, vamos a seguir alabando 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Todo lo que soy, Señor Todo lo que soy, Señor ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!